Yo el cambio lo llamo cambio. El cambio es cambio. Acá, si se cambia, se cambia. O sea, cuando usted pone un jugador en la cancha, tiene que sacar el otro, ¿cierto? Bueno, esto es lo que va a pasar acá. Acá no va a haber acomodos para nadie. Yo he dicho que con los amigos, porque si realmente tengo que decirle, estoy totalmente convencido de mi secretario, de mis directores, que son gente honorable, que hay gente que puede darle la confianza que tiene, pero yo a los amigos los invito a comer un asado. Y en política tenemos que tomar las decisiones cuando las debemos de tomar. Yo estoy convencido de que en este momento, y esto por la campana que me toca desde afuera, ustedes, como el pueblo, me hacen saber de que la situación está difícil y que no estamos funcionando como corresponde. Y esto es la decisión que he tomado y por eso me reincorporé, a lo mejor días antes de lo previsto, pero por el solo hecho de que antes de fin de mes yo voy a tener la solución, o sea, voy a anunciar la reforma que vamos a producir. ¿En estos cambios del que usted habla, ¿ha recibido alguna sugerencia desde la capital provincial? No, 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 el gobierno a mí me dirigió el pueblo, acá el que gobierna soy yo. ¿Cuenta con alguna mesa chica a la hora de sugerencias, de nombres? Sí, yo principalmente estoy totalmente de acuerdo, o sea, estamos conversando con el Consejo Deliberante, que son tan responsables como yo porque fueron votados por el pueblo. Y en esto voy a ser respetuoso porque cada uno de los concejales tiene los votos que el pueblo le ha dado y es la representación que tiene. Más allá de que, aunque haya sectores que no estén representados, igual lo respetamos en sus reclamos y en sus derechos, como la gente de campo, donde hay gente que me ha manifestado el interés de que por lo menos lleguemos una vez al mes o cada dos meses. ¿Esto no se va a estar cumpliendo? No se está cumpliendo, hay muchas cosas que no se están cumpliendo. Entonces las vamos a modificar.